Oigan, por favor denle like al video y compartan, no sean gachos, miren, somos bastante desconectados, gracias a Dios, y no se me andan ahí dando like, no sean gachos, denle like, no sean pichis, denle like, no, bueno, pues ahí está, oigan, les tengo un chismesazo, ustedes han escuchado hablar de Soy Regia, esta chica que se llama Lilian Brindis, que es esposa de uno de los locutores más importantes allá en Houston, que se llama Raúl Brindis, ellos son una familia de locutores, y que bueno, llevan ahí muchos años viviendo por allá en Houston, Bueno, fíjense que Christian O'Dal se presentó el pasado domingo allá en Houston, Texas, que era un super show, no, aquí, a ver, aquí el talento, la calidad y el artista que es el señor Christian O'Dal no se pone en duda nunca, pero, ¿qué pasa con algunos artistas que de repente, chicos, se les van las cabras al monte? Y se olvidan de que tienen, que se deben al público y que incluso se deben a la prensa, es una realidad, pero bueno, les va. Total que el señor Raúl Brindis había pactado una entrevista en el concierto con Christian, ¿no? Pues para su programa de radio, pues ahí estuvieron, bueno, ahí estuvieron todo bien padre y todo. Entonces me contaron que hubo un momento en que Raúl Brindis como que hizo una pregunta que no le gustó a Nodal, y que Nodal dijo, ¡paren todo! Y que se puso como loco, lo que me contaron a mí. Yo no sé, yo no estuve ahí, pero lo que me contaron a mí fue eso, que Nodal lo tomó súper mal, que se portó muy grosero, y que Lilia Lozoy Regia, que es una influencer allá de Houston, que vende productos de belleza, la grabó, lo grabó, y que se dieron cuenta, y que le dijeron, ¡borren! ¡Borren todo! Y no sé qué, porque ella como que está grabando la entrevista. Entonces le pidieron que borrara todo, y pues, imagínate los changotas que luego Nodal ahí como seguridad, pues la otra, pues, yo hablé con ella, le digo, oye, ¿qué pasó esto? Y me dice, Mitch, pues mira, sí me obligaron a quitar los videos, pero ¿qué crees? ¿los pude rescatar? Y sí, Nodal, la verdad, nos desconcertó. O sea, en ningún momento preguntamos algo incómodo como para que se pusiera así. No entendimos, de un momento a otro, se nos puso muy crazy. Entonces, que casi se portó Nodal, y que corte A, salieron y todo, y que después los abogados de Christian Nodal, y un abogado de Televisión y Visión, las buscaron a ellos, para decir que no dijeran nada, ni que no mostraran nada, si no se iban a meter en un problemón. A mi querida Lilia Lozoy Regia, y a Raúl Brindis. Así se puso, que bien tercos. Pero pues yo digo, ay, por enseñar un video, porque, o sea, a menos que no sea un video que contenga, ahora sí, que momentos obscenos o íntimos. O a ver, en una entrevista que Raúl Brindis ya tenía pactada, pues yo no creo que no tendría nada de malo que lo sacara, pero bueno, ellos prefieren no jugársela. Lo que sí es que quieren llevar todo hasta las últimas consecuencias, porque ya ellos están muy asesorados por el arquitecto Guillermo Post, que ha sido el abogado de Raúl Brindis de tiempo para acá. Entonces, bueno, por ahí viene a lo mejor una guerra legal. Ellos no han dicho que no van a sacar nada, sino que están esperando de qué manera poder proceder sin equivocarse, para no meterse en un problema legal. Y eso creo que es muy inteligente por parte de Lilia y de Raúl. Pero bueno, yo le mando un beso a alguien que él me estuvo contando esta información, que estuvo muy fuerte. Y que, que desgracia, y en verdad, Cristian Nodal, miren, yo ya tuve la oportunidad de entrevistarlo tres veces. A ver, yo y él así solos, dos. Una cuando fue invitado de primera mano, una fue presencial y la otra fue via Zoom. La primera vez que entrevista a Cristian Nodal, de hecho, ni sacamos la entrevista, porque Cristian Nodal no funcionaba. O dije, ay, mira, este muchacho no creo que sea mamón. Yo creo que ha de ser como, como va empezando, como que no agarré la onda. Y dijimos, bueno, la entrevista estuvo de hueva, entonces no la sacamos. Luego fue de primera mano. Entonces, que en los camerinos se hizo un showcito, nos dijo nuestro coordinador, la verdad. Entonces, este, que no se portó nada bien. Eso nos dijo el coordinador y ahí como que me cayó medio mal, Cristian, la neta. Y como que presumiendo mucho sus joyas y todo. Y luego, cuando estuve en el Heraldo, lo entrevisté en día Zoom porque estábamos en pandemia para una canción nueva que había sacado. Y súper sangrón, súper mamón, ni siquiera me volteaba a ver. Ahí está la entrevista en mi canal de YouTube. Si la quieren ver, ahí está. Y la verdad es que no, no, no me gustó para nada el trato de Cristian Nodal. A diferencia de Belinda, que la verdad, Belinda es muy inteligente y se sabe portar bien, bien padre con la prensa. Y aquí a Nodal, pues, no, no, no le gira mucho para eso. Pero bueno, es una gran estrella, pero ojalá y no, no esté perdiendo el piso y que no se porta así con los medios. Porque al final del día, ya saben que todo puede pasar. ¡Ay! Oigan, somos bastante desconectados. Muchas gracias, querido público. Cuéntenme qué van a hacer el fin de semana. Platíquenme algo. Miren, aquí nos están saludando desde Los Ángeles, desde Monterrey, desde Tampico, desde Veracruz. Oye, muchas gracias a todos. Gracias, gracias, querido público. Y disfruten su día. ¡Suscríbete al canal!